Así es, dos hechos delictuales ha sufrido una empresa que trabaja en el rubro extraportuario, es decir, el traslado de contenedores. Son socios oriundos de Santiago, pero que trabajan hace mucho tiempo en este rubro y apostaron a trabajar en la provincia de San Antonio, en el sector de Aguas Buenas. ¿De qué se trata? Ya que tienen sospechas de que se está realizando una nueva manera, una nueva técnica de robar contenedores. Se trata de que, por algún motivo, se necesita abrir el contenedor cuando sale del puerto de San Antonio con un destino a otro país, como el que ocurrió hace pocos días, de que iba un contenedor rumbo a un país cercano y, sin embargo, ven que las puertas de los contenedores no están muy bien cerradas, pero el sello que trae estaba intacto. Por lo tanto, la sospecha es la hipótesis que estos dos jóvenes socios de este rubro tienen, parece que dicen ellos que están sacando las puertas, así es, sacando las puertas y las dejan a un lado, seguramente con una maquinaria y sustraen no toda la mercancía que está en el contenedor para que el contenedor siga teniendo algún peso y luego vuelven a colocar las puertas y el sello sigue intacto. Conversamos con ellos, ellos prefirieron guardar por un tiempo quizás porque están investigando, recabando información para poder entregárselas a las autoridades correspondientes. Han entregado parte, han hecho la denuncia, pero hasta el momento no hay un fiscal que se haya destinado para este caso. Conversamos entonces con los afectados que en el mes de noviembre ya sufrieron el robo de mercancías de un contenedor y el último, no menor, que se trata de un recurso natural bastante cotizado en nuestro país, que es el cobre. Aquí tenemos parte de sus declaraciones. Bueno, ahora último sufrimos el robo de 17 toneladas de cobre acá en San Antonio. Hicimos la denuncia correspondiente, pero a la fecha aún no tenemos fiscal asignado. ¿Eso qué nos quiere decir? Que les da más tiempo a los ladrones para poder reducir la especie. Si bien igual tenemos un par de pruebas, no tenemos a quién entregárselas. Por eso acudimos a la televisión para que esto se pueda hacer viral. También queremos mantenernos en el anonimato porque no sabemos a quién nos estamos enfrentando también. No sabemos si son bandas peligrosas, bandas organizadas, o fue algo fortuito, que la ocasión ni hizo al ladrón. No tenemos idea, pero sí necesitamos apoyo para poder desbarazar estas bandas. Si no, esto va a seguir ocurriendo. No podemos trabajar tranquilos y nosotros tenemos toda la intención de colaborar. Pero si no tenemos un fiscal asignado, prácticamente la denuncia quedó ahí en el tintero, mucho no podemos hacer. Así es, según sus testimonios, lo que están esperando es tener más información, tener más imágenes incluso de la autopista, porque según lo que ellos están acostumbrados y conocen los tiempos de los transportes de un sitio de depósito hacia el puerto de San Antonio, son más de 15 a 20 minutos. Pero el último camión se demoró un poco más de una hora. Y justamente cuando llegó al puerto de San Antonio, los trabajadores portuarios se dieron cuenta de que las puertas de este contenedor no estaban muy bien cerradas. Sin embargo, lo que llama la atención es que el sello sí estaba intacto. No menor, 16 toneladas de cobre han sido robadas. Así que estaremos atentos a esta noticia. Y ojalá, si las policías tienen algún informe, quizás de algunas otras experiencias, donde se hayan encontrado este tipo de robos en contenedores con los sellos intactos, pero sí quizás alguna señal de una nueva forma de robo en este rubro, estamos atentos a sus declaraciones. Adelante ustedes a los estudios.